hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo donde hablaremos de los botines los zapatos son un elemento obligatorio en nuestro outfit diario pero también son uno de nuestros objetos favoritos esta tendencia de moda en botines está mucho dando de qué hablar por el que porque son sólidos y resistentes bienvenidos aquellos botines de tacón plano o un poquito gruesos son los que nos garantiza la máxima comodidad y en especial a las mujeres altas los diseñadores han creado una amplia gama de modelos con tacones planos la elección es ilimitada botines con cordones con tachuelas cremalleras hebillas de metal además puedes elegir entre varios materiales y diseños los botines son un clásico en la ropa de mujer complementan perfectamente cualquier atuendo y que son adecuados para cualquier ocasión miremos estos con la tendencia de las hebillas o con con tachos de metal con tachos de metal para las amantes de aquellos zapatos o botines en tacón muy alto que opinan de estos tipos de botines o zapatos particularmente y personalmente me fascina ya que tienen la punta de zapatos tapado para cuando estés en un clima cálido o de verano también los puedes usar este tipo de zapatos se puede usar con vestido con faldas con jean es un sin número de estilos en los cuales los puedes usar te gustan los botines bajitos o altos no olvides suscribirte y dejarme tus comentarios no olvides suscribirte al canal